...prender del café porque hablábamos con Juan y Beatriz. ¿Sabes qué? El café ha sido una ciencia en realidad. Por supuesto. Bienvenido chicos. Así es, muchas gracias por la invitación a todos. Gracias. Bueno, para empezar no somos expertos en medicina, no somos médicos, ya como los anteriores invitados, pero vamos a hablarles un poquito de los beneficios. Pero si sí saben de café. Sí saben de café. Y sobre todo todo lo que ayuda el café, porque me lo estabas contando Juan, que para las personas que de repente queremos o desean mucho el azúcar, esto nos puede ayudar a controlarlo. Quiero que nos expliques. Ok, entonces uno de los beneficios un poquito indirectos, pero súper impactantes con el café, es que nos ayudan a liberar estas hormonas de la felicidad. Estas hormonas súper importantes que nos dan energía, nos mantienen súper activos y evitan a sí mismo a ir por ese dulce o por esas harinas que a veces sabemos los efectos negativos que pueden tener. O sea, podría el café calmar la ansiedad, me entiendo. Totalmente, totalmente. Ah, mira tú. Totalmente. Por eso es que como dulce todas las mañanas. Pero, ¿sabes qué? Yo siempre noto en mis compañeros que llegan siendo uno, se toman un café y son otra persona. Explícame por qué. Yo, por ejemplo. Por acá, mi amigo, ¿por qué? Necesito activarme, pero con café. Bueno, el café, como te decía, nos ayuda a liberar estas hormonas de la felicidad. Entonces nos mantiene súper alegres, nos da esa sonrisa y esa energía que tiene acá. Ahora, las proporciones que por lo general debes o puedes consumir de café, porque tengo entendido también que como todo en exceso puede ser malo, ¿cuánto recomendarías en este caso que uno pueda consumir café diariamente? Ahí sí es una receta personalizada. Hay gente que con medio café ya está hiperactiva, hay gente que no lo tolera. Hay cafés descafeinados también. Y mira, ya hay algo importante que nos decías, que la combinación perfecta de café y agua tiene que ser correcta, porque si no, va a perder. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es lo que va soltando en este filtro primero? Lo que está haciendo Beatriz, por ejemplo. Está lanzando el agua. Yo quiero hacer una preguntita. A ver, dígame. Chicos, chicos guapos. Mito de verdad. Cuando uno toma mucho café, dicen que se les va el sueño, que no, que no puedo dormir. Yo creo que es mentira. Pero sáquenme la duda, por favor. Ok, ahí actúa directamente la cafeína. Y como decía, cada cuerpo es diferente. Yo sí puedo tomar café en la noche y no tengo problema, pero hay otras personas que no pueden. Yo no podría. O sea, yo con mi energía me vuelvo loco. Entonces ahí es el descafeinado es para las personas que no pueden dormir. Exactamente. Ahora, el cafecito dicen también que quita el dolor de cabeza. A mí me pasa cuando estoy muy tensa y por ahí me duele un poquito la cabeza. Entonces me tomo una buena taza de café y se va el dolor. Totalmente. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Claro, eso puede estar vinculado a la cantidad de cafeína. Vemos que, por ejemplo, hay pastillas que son para los doloros de cabeza, son altas niveles de cafeína. Ok. Eso y también la segregación de la dopamina y serotonina que Juan explicaba, que te ayuda a relajar. O sea, alivia un poco la tensión. Y te da felicidad. Este procedimiento que estás haciendo, Beatriz, me llamó mucho la atención porque hablaba justamente... Y ya estamos colando café para brindar. Porque aquí no se van a ir sin dar la mano. No, 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 no. Ahora, mi pregunta, ¿el café es curativo? Esperemos que no se acabe el programa. Un antioxidante, ¿me sirve para qué? De repente, digo, porque el café es curativo también. Correcto. Como por ejemplo... A ver, ahí tenemos... Podemos repartir aquí. Tenemos otro punto súper importante, ya del café, en las propiedades antioxidantes que actúan en todos los órganos de nuestro cuerpo. Y está súper linkeado también al colon y al sistema digestivo. ¿El café pasado o instantáneo? Instantáneo. El café pasado... Pasado, ese. ...conserva el 100% de las propiedades. Entonces, siempre recomendamos café pasado. El doctor también me lo recomendó. Eso te iba a decir, porque esa forma de colar el café es como que más orgánica, más natural. Artesanal. Más controlada. Según ustedes. Venga, mi doctor. ¿Y qué le va a repartir café? Beatriz y yo, Juan, le pregunto. Salud. El azúcar en el café varía un poco la calidad del café. Yo me acerco a ver mi café ya. ¿Podría dañar el café? Porque, claro, hay gente que le echa muchísimo y ya pierde el sabor al final. Mira, ahora nosotros trabajamos con granos de café de especialidad. Son cafés de exportación que trabajamos directamente con los mejores productores del Ecuador. Qué lindo. Dándole trabajo también a nuestros artesanos, a nuestra gente. Maravilloso. Mi todo, ¿verdad? ¿Con azúcar o sin azúcar? Porque, por ejemplo, por lo general, otros cafés que he probado no me pasan sin azúcar y este está sin azúcar y me pasa. Y eso es rico. Es que el buen tomador de café que si no le ponen azúcar. Correcto. Es lo que le preguntaba a Beatriz. No me juzguen. Yo sí le pongo azúcar. Yo sí le pongo, pero eso me pasa. El azúcar le cambia mucho la calidad o el sabor de un verdadero café. Totalmente. Yo siempre hago la comparación con los vinos, ya que se conoce mucho. Por ejemplo, yo puedo tener un vino que lo voy a usar en sangría. Perfecto. Lo mezclo con cola. Pero a veces tengo un vino que yo quiero apreciar el vino como tal. No lo voy a mezclar nunca con nada. Es lo mismo que le hacemos al café. Me pasa sin azúcar. Yo tengo un café de especialidad que tuvo un trabajo súper extenso para llevar una calidad particular. Que no le debes poner nada. Exacto. Si le pongo azúcar, es como... Ya lo daño. Bueno, pero también Beatriz nos hablabas que eso depende de la preparación. Porque al principio el café empieza a botar... Quiero que me cuentes esas etapas que tiene el café. Esto es súper interesante y se los resumo súper rápido. El café, las moléculas más volátiles del café. Lo que primero se extrae es la acidez. Luego de un rato empieza a extraerse el dulzor y luego de un rato el amargor. Entonces lo que estamos haciendo acá es controlando la extracción del café. Muy bien. Están tomando café en la dimensión desconocida. Vamos a ver cuál es la consecuencia. Hasta los aliens vamos a ver qué le pasa. Oye, queremos felicitarlos porque de verdad este es un buen café y yo de verdad que lo tomo con azúcar y me pasas en azúcar. Es la segunda vez que me pasa esto. Michelle, ya deja de repartirlo que me quieran por favor. Oye, yo estoy compartiendo con la familia. Tú que tomas solito. Vamos a hacer otro. Ni flacos ciertos mayas y cierto que el café enamora o eso es un mito de verdad. Tú estás como... Eso ya lo veo y azúas. No, no. Estás como mirando diferente a... No, no. Es que el café pega con todo. Vas a cerrar un negocio, café. Vas a reír de un negocio, café. Baja por ahí a pasar un buen momento con tu pareja, cafecita. Ese saborcito es el café. Cálmese, Ursulita, por favor. Déjanos hablar. No me envíe el tema del café. Oye, yo quiero felicitar a esta marca porque sé que son relativamente nuevos pero los he visto en todos lados así que están haciendo un gran trabajo, chicos. Qué bonito. Exactamente. Acompañamos Uma Culture. Acá pueden ver las redes y la página web UmaCoffee.com. ¿Cómo duele? Me enamoré de guacho con este café. Vamos a disfrutarlo. Me enamoré de guacho. Me enamoré de guacho. Yo como repartí me llevo mi fundita. Ustedes no porque se tomaron mi café. Yo me llevo la caja. Se la va a llevar. Hay una para todo. Me llevo, adiós. Aquí les vamos a dar. Nos fuimos, bye. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por estar. Me enamoré, guacho. Dejé verlo, déjé verlo. Qué guapo.